hermano ya para finalizar este tiempo de vigilia quiero que vayan conmigo por favor a hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 y en el capítulo 12 vamos a leer el versículo 24 y 25 hebreos capítulo 12 recuerden lo que hablábamos al principio la reflexión la sangre de abel clama clama a dios pero la sangre de jesús que está vertida a favor que fue vertida a favor suyo y mío clama aún más alto aún mejor dice en el versículo 24 a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de abel mira que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cienos ya saben mis hermanos la sangre de jesús está clamando por ti y por mí no lo desechemos señor te damos gracias porque has permitido que tengamos este tiempo de oración que nos pedirte que tú bendigas a las congregaciones señor bendice padre a todos mis hermanos y a todas mis hermanas y abre nuestros oídos para escuchar señor jesucristo como tu sangre clama por nosotros en el nombre de jesús hemos orado amén